Tertulias viajeras, lunes 20 de abril de 2015. El Rincón de Sele presenta a la tertulia sobre fotografía. Bueno, bienvenidos a todos a las tertulias viajeras. Gracias por venir. Una vez más. Y gracias a los amigos de Rafael Hoteles, aquí en Atocha, por habernos cedido un espacio. Ya sabéis, podéis tuitear, estamos tuiteando con el hashtag Tertulias viajeras. Y nada, si necesitáis wifi, cualquier cosa que necesitáis, nos lo decís. Yo creo que se nos oye bastante bien. Hoy no hace falta micros. Hoy estamos aquí como en casa, casi. Entonces, de verdad, si no os oís, decidlo por favor, cualquier cosa. Si queréis los micros, los sacamos, ¿vale? Por favor, cedid lo que queráis, ¿vale? Menos dinero que nos pedimos. Por si acaso. Hoy hemos elegido un tema que está implícito en muchos o todos nuestros viajes, que es la fotografía. Os hemos pedido que enviarais, al menos, bueno, que mandárais una foto cada uno, y que no primaran solo la estética, ¿no? La fotografía de viaje yo creo que no solo depende de la técnica, sino que también depende de la mirada del que la hace, y muy importante que también es lo que buscamos aquí. Depende del momento, del instante, que ha significado algo para vosotros. Una foto no solo tiene que ser bonita por fuera, sino por dentro, por lo que ha sido capaz de transmitir. Y al final, una foto es una historia, sin más, ¿no? O sea, yo afortunadamente creo que lo que nos queda, aunque seamos malos fotógrafos, es que luego miramos la foto y recordamos el momento, y nos lleva un poco a ese, no solo a ese sitio, ¿no? sino esa experiencia, ¿no?, que creo que es lo que al final nos gratifica a todos, y lo que queda. Y, bueno, pues hoy les hemos pedido que compartáis esas experiencias, y, bueno, pues tenemos un montón de historias que contar, parece. Sí, mira, el mundo a través de tus fotos lo hicimos muy al comienzo. Yo creo que ha sido, bueno, la segunda tertulia. La segunda tertulia, y la mecánica era así. Nosotros las hemos ordenado, bueno, casi sin ningún criterio. Bueno, hemos elegido cuáles van a aparecer. Yo creo que van a aparecer todas, ¿vale? Entonces, cuando salga la foto, bueno, depende también del tiempo. Por eso, para que dé tiempo a todos, cuando salga la foto y el autor se ve identificado, que salga aquí, se le coloque, y la explique. Pues que, ¿por dónde la hizo? ¿Qué significa para él? Y, bueno, podéis preguntar. Y la idea es que, un poco, que dé tiempo a todos a exponer su foto. No nos alarguemos mucho, sobre todo para eso, para que dé tiempo a que todos los que habéis mandado fotos podáis salir a explicarlo. Y empezamos con la primera. ¿Tenéis ganas de empezar, o qué? Sí, sí. Pues venga, a mí. Sí. Bueno, pues esta foto se echó en Nepal. Se echó en el templo de Pashupatinar, si lo metéis, pues es como un poco, sirve un poco al mismo propósito que el de la India, es del río Ganges, ¿no? Donde hacen la quemación de los cuerpos. Y, bueno, pues este templo tiene una zona arriba, unos templetes, y está al otro lado del río. Y, bueno, pues después de verlo de la quemación y tal, nos subimos, nos subimos andando por estas escaleras, a la forma de los templetes, y esto está repleto de monos. ¿Vale? Pues repleto de monos, que además, pues son bastante marcados. Entonces, en el momento que subimos y tal, y estamos ahí, entonces, ¿qué ves? Te estaba testado, y encima ibas saltando por ahí, iban gritando, no sé yo, entonces decíamos, pues vamos de ahí, ¿no? Pero al final, o sea, que fue una cosa así muy mística, ¿no? Porque al final vimos, sentada en uno de los templetes, en el porche, vimos a esta niña, que estaba ahí cosiendo, súper relajada, y todo el mundo saltando por ahí, y ella, pues a su bola, ¿no? Y dijo, joder, ¿qué momento? No sé qué cosa, esto hay que fotografiar, y nada, al final nos acercamos hacia allá, ¿qué fue? Pobre manera. Pues nada, nos acercamos hacia allá y tal, y claro, intenté echarle la foto, que es lo típico, una besada natural, pero bueno, me vio. Y claro, ahí pasa una historia, bueno, como muchos países, pasa una historia que es que, la gente para afirmar, niega con la cabeza, y para negar, afirma con la cabeza. Entonces, claro, le pregunté, ¿puedo hacer la foto? Y claro, me empezó a hacer así con la cabeza, y claro, me quedé así con la cámara, y le digo, ¿no? Y hace ya, sí, sí, claro, como no, no, no he entendido, ¿no? Y en ese momento hubo una complicidad, que nos entendimos, que los dos no nos habíamos entendido, básicamente, y, y claro, nos empezamos a reír. Y claro, en ese momento, ella como se reió, le salió como muy natural, y le digo, pues fue un momento de timidez, de hecho, se le nota en la mirada, que de pronto vas con la cámara, y ahí dije, y fue eso, un ojero de un segundo y pues ahí está la cosa, la verdad es que me pareció, es una de las fotos que más cariño tengo, no solo de este viaje, sino en general de todos los viajes, porque la niña tiene una calma y una calidez que además que la veía muy mucho, está fuerte que viene a quedar, no? Luego no hay esa tanta suerte con otras, claro, pero así está la cosa, eso es todo. Muy bien. Buenas preguntas, no? Bueno, pero si tenéis preguntas del momento también está bien, eh? Hay que presentarles los días. Eso es lo que yo, presentaros, oye pues tal, tengo un blog. Ah, bueno, pues sí, bueno. Y bueno, llevaba un blog que se llama Ronin a través de Asia, de viajes, pues eso, a través de Asia, tal y como dice el nombre, pero bueno, ahora estamos creando un nuevo portal que se llama Mundo Viajero, que va a servir un poco para que la gente planifique los viajes y tenga descuentos, ofertas y, y bueno, pues una base de datos con todos los países. Muy bien. Pero bueno, va a tirar otra cosa. Mucho de la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta foto tiene varias historias. Por un lado la historia técnica y por otro lado la historia de esos personajes que están en la foto. La historia técnica es que después de 15 años haciendo fotos, es la primera foto a la que le he puesto marca de agua. Ya estoy harto de que me roben fotos, lo van a seguir haciendo, pero bueno, ya por lo menos le pongo marca de agua. Eso sí, nunca la pondré en el centro porque entonces preferiría no publicarla. Y bueno, y es la primera foto, se puede decir, que he editado algo. La foto original tiene los colores bastante más intensos, pero bueno, realmente la foto no necesitaba edición. Lo que pasa que también después de 15 años he empezado a hacer chapuzas con un iRoom de manera totalmente autodidacta y esta foto está agudizada, pero prácticamente nada. Realmente era muy difícil hacer una mala foto ese día y en general cualquier día del mes que pasé en Samoa, que es donde está hecha esta foto. Creo que cualquier viajero el sueño de ir a los mares del sur está siempre ahí y como nos pasa a muchos, realmente lo que cuesta llegar allí en dinero es la cena accesible. Bueno, yo en ese viaje estaba por Nueva Zelanda y realmente los únicos países que tenían los asequibles desde Nueva Zelanda eran Fiji y Samoa. Pasé tanto en Fiji como en Samoa casi un mes. Y esta es concretamente en Samoa. A mí me gusta mucho la fotografía de puestas de sol y de amaneceres. Reconozco que más puestas de sol que de amaneceres. Aunque cuando estoy de viaje sí que no me gusta, me gusta madrugar, pues realmente me suelo sentir más a gusto en los atardeceres. Y me gusta mucho el retrato humano, pero yo soy de los fotógrafos tímidos que no quiere pedir permiso porque le gusta la naturalidad en las fotos, pero por otro lado le da vergüenza robar una foto. Y esta foto iba a ser una foto de una puesta de sol maravillosa en Samoa, pero de repente esa familia llegó a la playa, que no había nadie, estaba absolutamente vacía. No sé si en otras épocas del año hay más turismo, pero me sorprendió ver el poco turismo que había en Samoa. Había playas en las que a veces estábamos dos o tres personas, nada más, turistas me refiero, viajeros. Y la gente de allí sí que al atardecer, cuando supongo que terminan su jornada de trabajo en el campo, pues se van a pasar un rato a la playa. Y llegó esta madre con sus tres hijos, digo sus tres hijos porque luego, después de hacer la foto, llegó el momento humano de hablar con ellos. Porque bueno, cuando vieron que yo estaba buscando la foto, el atardecer, todo el horizonte era absolutamente increíble. Y entonces, bueno, se metieron allí en el agua y empezaron a hacer el tonto, como podéis ver. Y bueno, pues esta es una de las tres o cuatro que hice, la más graciosa porque bueno, pues está ahí tanto la madre como los niños con sus, el famoso gesto de casi todos los niños de Asia que o posan como un artista del Hollywood o te hacen la V de la Victoria. Y bueno, pues después de la foto, pues me puse a charlar con ellos y acabé cenando en su casa, una casa muy modesta, como suele ser el general casi todo el mundo en Samoa. Hay turismo, pero el poco turismo que hay está en manos de extranjeros, casi todo. Y el turismo local, o sea, me refiero al turismo, no recuerdo el nombre, pero son estas viviendas que no tienen paredes, hace tanto calor y tanto humedad que las suelen construir al borde del mar sobre pilotes, son en forma circular u ovalada y tú estás ahí con la brisa del mar, de noche no hace calor y es totalmente abierto. Bueno, como al principio tienes ciertos recelos a dejar allí las cosas, el ordenador en mi caso, les pregunté si tenían algún sitio donde guardar el ordenador para yo poderme ir a dar alguna vuelta y no estar preocupado porque allí no había llave ni había nada. Y me dijeron, sí, si quieres te lo guardamos, pero bueno, que no va a pasar absolutamente nada. Y al final acabé dejando todo allí, la casa abierta por todos lados y realmente no pasó nada nunca. Y bueno, pues yo siempre digo que la fotografía debería intentar ser un puente de acercamiento entre nosotros, que vamos allí, clac, 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 y muchas veces eso, ni tenemos permiso, ni somos muy respetuosos con la gente, pero bueno, a veces sirve para romper esa barrera del idioma también, porque prácticamente no hablaban inglés, pero bueno, al final siempre es divertido y hay ese idioma universal que es el de Porseñas y todo acaba fluyendo. Y esa es la historia de la fotografía. Gracias. 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 ¿Costo presupuesto para esos nuevos niveles que hay que pagarles a esta gente? Bueno, al final tampoco les pagas tanto. Yo es que hice un viaje de medida desde aquí para dos personas. Entonces, por supuesto, pues a lo mejor fueron cinco milímetros por persona. Pero llevábamos nuestro coche a todos sitios, llevábamos nuestro cocinero, porque a esta zona, por ejemplo, no hay alojamiento, no hay nada. Tienes que llevar a alguien que te cocine o llevarte guía, chof, no sé qué. Gracias. No sé si se puede ir por menos, pero cuanto más lejos quieras llegar, quiero llegar. Cuanto más lejos quieras llegar, más tiempo para ir de aquí pierdes días. No sé si otra vez lo han hecho al Quint, ¿no? Mejor lugar. Pero, desde luego… Hombre, en grupo, hay viajes en grupo, y echa más allá que no perfecto. Muchas gracias. No, no, no. Bueno, mi nombre es Maritrini Es la primera vez que vengo aquí La verdad que me ha gustado poder venir a muchas otras Pero bueno, esta es un vídeo a ver Soy periodista y la verdad que esta no es mi mejor foto Pero sí que la historia que tiene un poco detrás Pues es de mis preferidas cosas que he fotografiado La hice cuando estuve unos meses en Nueva York por trabajo Y aproveché un fin de semana para ir a Washington Que no había estado nunca Así que visita obligada a la Casa Blanca Y entonces me llamó mucha atención Que por supuesto, como se ve en el fondo Muchos turistas mirando la Casa Blanca Y parecía que solo existía eso Y cuando te dabas la vuelta Había un parque A pocos metros, como veis Que aquí siempre hay un parque Y este parque Pues había cinco mujeres Y un hombre manifestándose Porque Obama había prometido algo Que no estaba cumpliendo Y era ayudar a los inmigrantes con los papeles Inmigrantes que llevaban más de 20 años Viviendo en Estados Unidos y trabajando allí Y sin ningún derecho Porque no estaban legales Entonces me sorprendió Que fueran mujeres Que llevaban tantos años Trabajando en un país Y teniendo hijos americanos Que sí, ellos sí que tenían ya papeles Pero sin embargo ellas no Y algunos de sus hijos tampoco Porque fue algo que Que el gobierno de Estados Unidos Sacó durante unos años Pero después lo quitó Y entonces pues claro Hijos que habían nacido en unos años Sí que eran americanos Pero otros no Aunque hubieran nacido allí Y una pues básicamente Es mi foto preferida También porque la hice hace De mis últimos viajes En noviembre del año pasado Y fue justo el fin de semana De antes De el Día de los Veteranos Que volví a Washington Para celebrar el Día de los Veteranos allí Porque era algo espectacular Y que no había estado nunca Y que me sorprendió mucho Como salimos de allí todos Aunque no fueran de allí Con ganas de unirnos al ejército Porque ¿Cómo te coñan? Sí, sí, es verdad Es impresionante Es que No sé, hay que vivirlo Y decíamos En serio Es que me están Y bueno Pues básicamente eso Por eso Por la lucha de esas mujeres Y nada O más ¿Conociste Conociste Esa más española Que lleva En una tienda de campaña No sé cuántos años Una gallera No la viste Está de frente En una casetilla Y lo que hace Que vende Digamos Su historia En fotocopias Lleva como Está allí No sé años Siete, ocho Diez o doce años Acampada Delante allí también Pues justo no la vi Pues nada llega La Casa Blanca Tiene dos zonas Para visitar Esta zona Es la que menos La gente visita Porque si habéis visto A gente que ha estado allí Seguro que veis La típica foto De que está De la persona Delante de la valla Y como muy 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 Al fondo La Casa Blanca Y esta es la parte En la que la Casa Blanca Está más cerca Que es la que menos se visita A lo mejor ella Estaba en la otra parte No lo sé Porque hay más turistas En la otra parte Sí, esta es la parte de atrás Lleva, no sé Pero Ocho, diez o quince años Sí, pues todos unos días ¿Qué pides? Si salió La contraportada del país Salió en el país Un día En el tema Yo estoy hablando con ella ¿Que pide lo mismo? ¿También tiene papeles? Este era un tema La eliminación De las nucleares Y cosas de estas Y tiene un drama Porque se casó Con un americano Luego se dejó No sé qué Y ya tiene muchos problemas Pero lleva No sé, muchos años Allí Allí a Hojada Bueno, a Hojada Sí Sí, igual Y nada Bueno, es verdad Que me gustan mucho Los retratos Como decías Carlos Y que me pasan Un poco como así El tema es De que me da vergüenza Te gusta que sea natural Pero a la vez Te da vergüenza Pedirle la foto Porque te da vergüenza Pedirle la foto Porque no sale natural Pero eso Que no quieres pedirle la foto Porque no sale natural Pero te da vergüenza Porque Porque te puede pillar Y te puede decir algo Bueno, pues en este caso Sí que estuve hablando con ellas Me contaron toda la historia Y pues esta foto se puso allí Y tengo retratos de ellas Que me gustan más Pero claro No se ve la Casa Blanca Ni se ve El fondo de los turistas Que es que es verdad Que es impresionante Es que todos Ninguno se da la vuelta No se me ha gustado Que te desees Gracias Bueno, yo soy Miguel Tengo un blog Que se llama Como en casa En cualquier lugar Soy fotógrafo profesional Tengo 20 años Viajando por Y con el blog Un par de añitos Porque ya Dije Venga Vamos a hacer algo para mí No para los medios Esta foto tiene ya Sus años Será como 14 Más o menos Es una foto Que tengo yo mucho cariño Porque es la vez En la que más miedo Pasó en mi Yo estaba por la India Estuve tres meses Por año Con una periodista Recorriendo toda la India Y uno de los temas Que estábamos buscando Eran saldos ¿Sabéis todo Lo que son los saldos? Los saldos son santones Que se supone que En la religión En el India En el hinduismo Se cree en la reencarnación Si en una de tus vidas Te haces saldo Y muere siendo osado Se acaba el ciclo de reencarnación Esta gente lo que hace Es que se afeita la cabeza Los hombres Y las mujeres Y los hombres la barba La mujer es la luna Y se dejan luego Recer el pelo Y las barcas Y llevan unas rastras Del cojón bendito Y luego tienen como penitencias Hay algunos que viven toda la vida Con la mano así para arriba Otros que van arrastrándose Otros que llevan las uñas largas Otros que están con una sillita Así puestos para la vida Hay de todo Hay una cosa que es La comba mela Que cada cuatro años Se ha juntado todos Iban a un río Y a hacer como un festival Y demás Es muy interesante Pues yo estaba buscando a esta gente Y estaba en el desierto del Tart Y me dijeron Hay uno La historia era ir preguntando a la gente Oye, ¿dónde hay un saldo? Ha sido friki Pues uno de los que Para la foto Y encontramos Una de las veces Subí Me tocó subir a la montaña El cojón bendito A pie Y cuando llegó La penitencia que tenía Entre comillas El saldo era Que no hablaba Así que te imagínate Para la foto Era pintoresco Para la foto Pero bueno No tenía mucha historia Tenía una persona a su lado Que hablaba Bueno, pues estamos en el desierto del Tart Y nos dicen Hay una casita rosa Blanquita En medio del desierto Una montañita Y allí vive un saldo de solo Pues vaya que vamos Fuimos para allá Nos metemos dentro de la casita Y yo empecé a hacerle retratos al amigo No hablaba inglés ni nada Solo hablaba indi Y íbamos con un guía Nos iba traduciendo y tal Y empecé a hacerle retratos Y con la chiquilla que iba Con la periodista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!